Hemos podido recorrer un poco las instalaciones del club, agradecemos enormemente al presidente del club por facilitar las instalaciones para que podamos desarrollar esta actividad que hace varios meses que se viene desarrollando en toda la provincia de Santa Fe y hoy estamos aquí entregando las medallas para cada uno de los juegos que se han llevado adelante. Más de 850 chicos y chicas que están participando de algún deporte y bueno, contentos de que sea un día hermoso donde también hay cada uno de las áreas, de los ministerios de la provincia ha puesto su stand y hay juegos lúdicos para generar un poco y mejorar la convivencia entre todos los chicos y chicas. Y estos son los clasificatorios para el juego Evita donde también más de mil chicos van a participar de la provincia de Santa Fe, así que estamos orgullosos de nuestros deportistas, de la participación que hubo después de dos años de pandemia, que podamos tener hoy esta cantidad de chicos, la verdad que nos enorgullece. Y también nuestras felicitaciones a todos los que hicieron posible esto, todas las federaciones, los clubes, las escuelas, el Ministerio de Educación, obviamente, con todos los profes que llevaron adelante esto durante muchos meses, para que hoy podamos coronarlo y entregar las medallas a cada uno de los deportistas que ha triunfado. Más allá de que está el que gana, está el que pierde, pero lo importante es la convivencia que se ha generado y bueno, inculcar el tema del deporte en todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Después de muchos meses de trabajo con todos los profesores, con todos los clubes de la provincia, con escuelas también que se inscribió en el programa, que más de 80.000 chicos de santafesinos, de muchísimas localidades, de todas las localidades, compitieron, empezaron a participar en la primera instancia que fue en el mes de abril y bueno, ahora ya un poco nostálgico porque llegamos a las etapas finales. Hoy es la premiación y después esto es un pasaporte para los Juegos Evita, ¿verdad? Hoy es la primer final, el cierre de los deportes que están acá, es el cierre también de la participación de muchos de ellos, obviamente que también es la premiación de aquellos que ganaron su pase a los Juegos Evita de Mar del Plata, pero también hemos pensado un evento también para que ellos puedan vivir el deporte de otra manera, que se entusiasmen, que se motiven y bueno, el objetivo final, el punto final es aquello seguramente para ellos, ir a la ciudad de Mar del Plata, representar a la delegación santafesina, pero para nosotros es que vivan el deporte y que el año que viene tengamos más inscriptos.